Reitero nuevamente a todos los buenos días el saludo en este el aniversario número 54 de nuestro gran distrito. Un saludo especial para los fundadores de San Miguelito, gracias por estar acá, gracias por sus palabras. Un saludo también para el exdiputado de la República, pero siempre diputado, el compañero Juan Diego Vázquez. Un abrazo también a todo el grupo de trabajo de la alcaldesa Irma Hernández, compañeros concejales, señora Irma Hernández. Miren, hablar de San Miguelito, para alguien que llegó hace 42 años, un pelado, llega a San Miguelito sin conocer nada, pero buscando de alguna manera con su familia mejores días. Nunca me imaginaba en algún momento estar acá, en esta tarima, dirigiéndome a ustedes. Nosotros tenemos un distrito lleno, como lo dije hace un rato, de gente buena, de gente que inspira, de gente que transmite ese conocimiento y esa experiencia importante, como lo dijo el compañero a hacer uso de la palabra. Tenemos gente también muy valiosa, el amigo de muchos años, Guillermo, el felino John, que ha contribuido al deporte, se fue también el buen amigo de hace años, Blas Pérez. Tenemos mucha gente talentosa en el arte, en la cultura. San Miguelito no es otra cosa que la suma del esfuerzo de muchas generaciones que han contribuido precisamente al desarrollo de lo que tenemos hoy día. Yo me regocijo, me regocijo porque yo pertenezco a un consejo municipal que en este momento está actuando como una unidad, más allá de banderías políticas, pensando en San Miguelito como un todo. Nosotros, prueba de ello, de manera irrefutable, tenemos que todas las decisiones de este consejo, hasta el momento, y esperemos que se mantenga así, se han dado de manera unánime, lo cual refleja el sentir y el querer de cada uno de estos consejales, de que tenemos que luchar para San Miguelito. Tenemos que luchar para que esa diferencia social que existe allá afuera se vaya estrechando cada día más, en donde todos, y sobre todo los que menos tienen, tengan la oportunidad de crecer, desarrollarse. Tenemos que apostar, y desde este consejo seguro lo haremos, a la educación como mecanismo fundamental para el desarrollo de la gente. Tenemos que invertir en las personas. En este momento quizás hay niños, niñas, que como dijo Sheila, de manera correcta, ya no quieren ser bomberos y policías. Ojo, sin que eso sea malo. Hoy quieren ser otra cosa. Me llamó la atención Sheila, que nadie dijo que quería ser concejal ni representante. Pero quieren ser otra cosa. Quieren desarrollarse. Lo único que nosotros tenemos que apostar y luchar en nuestro bello distrito es que la gente crezca, que tengamos oportunidades, que la educación sea igual para todos, independientemente si tienes o no recursos, en que tengamos buena salud, independientemente de qué sector social tú vienes, en que tengamos la posibilidad de día con día construir a este bello distrito. San Miguelito, improvisado quizás en el desarrollo, pero no, pero no improvisado en cuanto al desarrollo humano. Porque cada día, en cualquier esquina, vemos la sabiduría, la sabiduría de la gente. En donde nos cortamos el cabello, cuando cogemos un taxi, cuando agarramos un Uber, cuando conversamos con el vecino, cuando conversamos con la vecina que quizás no terminó la secundaria, pero esa inteligencia de la gente que debe nutrirnos día con día para poder crecer y ser mejores. Mi papá decía, que murió hace 34 años, lo recuerdo como si fuese ayer, crea fama y acuéstate a dormir. Nuestro distrito tiene una fama inmerecida y yo no puedo acostarme a dormir. Tenemos que trabajar día con día para que nuestro distrito allá afuera sea lo que merece y lo que en verdad somos. Un lugar lleno de gente buena, gente que sabe, quiere la cultura y el arte. Un lugar en donde se desarrolla el deporte y la intelectualidad está allí a flor de piel. Un lugar en donde sin duda nosotros estamos destinados al éxito. Éxito que nos fue dado como consecuencia de las distintas administraciones que simplemente dejaron y se olvidaron de la gente. Tenemos que tener el centro de nuestra gestión a la gente. El desarrollo de ese que quizás tiene mucho talento, pero le faltó oportunidad. Aquí la diferencia para el desarrollo simplemente está en darle las herramientas a las personas para que se desarrollen, para que sean mejores en el camino. Habrá unos que aprovechen esas oportunidades y otros que no. Pero la obligación, la obligación primaria que se tiene desde cualquier ente estatal, y este consejo no escapa, es precisamente de invertir en el desarrollo de la gente. Invertir en el crecimiento de las personas. Quizás nosotros, Irma, quizás nosotros, compañeros y compañera Sheila, no veamos ese distrito que merecemos y necesitamos a gritos. Pero yo los invito a todos, y yo haré mi parte, yo los invito a todos que participemos y demos nuestro grano de arena para la construcción de ese nuevo San Miguelito, repito, que merecemos. En una ocasión, la madre Teresa de Calcuta dice, o dijo, a veces creemos que lo que hacemos es simplemente una gotita de arena en el mar. Pero decía ella, pero es que el mar fuera menos sin esa gota. Nosotros no tenemos que ver qué hicieron en el pasado los que estuvieron aquí. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que nosotros tenemos que construir y hacer desde aquí. Y tenemos que salir por la puerta adelante. Y que cinco años después, del día de hoy, del día que fuimos electos, podamos salir a la calle. Como por ejemplo, lo hace Cherivín, lo hace Lolo, lo hace Sheila. Y que la gente diga, lo hiciste bien. Esa es nuestra recompensa. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Y para poder llegar a ese estadio, tenemos que todos los días construir. Porque repito lo dicho inicialmente, San Miguelito y el crecimiento que ha tenido San Miguelito, con sus deficiencias y errores, no es otra cosa que la suma de generación en generación que apostaron al desarrollo y al cambio de nuestro distrito. Tenemos una misión difícil, complicada, no imposible y seguro, que los resultados de esa misión van a fortalecernos internamente cada día más. Y la misión cuál es? Construir un San Miguelito mejor para quienes no lo veremos probablemente, repito, compañeros, pero para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestras comunidades que reclaman de nosotros la construcción de ese, repito, mejor lugar para todos. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestra gente de San Miguelito y que Dios nos ilumine y nos dé la sabiduría que le dio en una ocasión a Salomón para poder tomar las mejores decisiones cada día del desarrollo de nuestra gestión. Muchas gracias. 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 Gracias.